Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos 11 gestos que podemos hacer con nuestro pad táctil en Windows. Te comento que este pad es completamente táctil, pero en la parte inferior tenemos disimulados el clic izquierdo y el clic derecho. Fíjense que si yo presiono esta parte, se me abren las opciones como si tuviera un clic derecho con el mouse. Haciendo un toque simultáneo con dos dedos, despliego el menú secundario como si tuviera el botón derecho del mouse. Luego para seleccionar un conjunto de carpetas puedo mantener presionado en el pad y arrastrar con un segundo dedo o si no directamente hacer un doble toque y el segundo sostenido. Así y despliego un menú para seleccionar diferentes objetos. Fíjense ahí, despliego. Perfecto. Pero si realizamos este comando en texto, vamos a tener algunas funciones extra. Por ejemplo, si hacemos doble toque y sostenemos, vamos a poder seleccionar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo que querramos seleccionar. Luego, si hacemos doble clic en una palabra, la vamos a seleccionar. Luego, si hacemos tres clics arriba de una palabra, vamos a seleccionar la oración completa de esa palabra. Bien, si hacemos cuatro clics, vamos a seleccionar el párrafo completo. Para hacer zoom, simplemente debemos presionar dos dedos al mismo tiempo y separarlos o unirlos para acercar o alejar la pantalla. Esto también, por supuesto, funciona en las páginas web. En este caso, fíjense, cambia el punto donde se acerca la imagen. Para desplazarse dentro de una web, simplemente debemos hacer dos toques sostenidos y deslizar hacia arriba o hacia abajo. Este gesto también sirve para deslizarse hacia los costados. Fíjense, yo puedo navegar por toda la página web, simplemente deslizando dos dedos. El sexto gesto que vamos a ver es simplemente haciendo un triple toque. En ese caso, vamos a abrir la barra de búsqueda independientemente de qué aplicación estemos utilizando. ¿Sí? Fíjense. Cambiamos. Hacemos triple toque y se abre la barra de búsqueda. En el escritorio también. Triple toque y abrimos la barra de búsqueda. Para minimizar una ventana, simplemente no hace falta que nos vayamos hasta la esquina superior derecha. Para minimizar una pantalota, simplemente debemos hacer tres dedos hacia abajo. Para maximizarla, tres dedos hacia arriba. ¿Sí? La ventana que tengamos seleccionada, esa es la ventana que vamos a minimizar o maximizar. Para alternar entre las diferentes ventanas que tengamos, debemos pulsar con tres dedos y mantenerlo presionado. Y luego, podemos elegir cuál ventana queremos seleccionar y simplemente soltar. De nuevo, mantengo presionado. Cuando llego a la ventana que quiero abrir, suelto. Si queremos acceder al menú donde vemos todas las ventanas que tenemos abiertas y además algún escritorio, simplemente debemos deslizar hacia arriba. Aquí tenemos todas las ventanas que tengo abiertas en este menú, pero también tengo un segundo escritorio. Lo puedo seleccionar o puedo abrir inclusive un tercer escritorio. Bien, si quiero ir allí, simplemente hago clic. Si quiero regresar al escritorio original, simplemente vuelvo hacia aquí y listo. Recordemos este gesto simplemente con tres dedos hacia arriba. Abrimos todas las ventanas que tengamos disponible, pero también todos los escritorios. El gesto número 10 es realizar un toque con cuatro dedos al mismo tiempo y vemos cómo se despliega el menú de notificaciones. Este menú también se puede desplegar independientemente de donde estemos. Siempre se va a desplegar por encima. Con cuatro toques accedemos al menú de notificaciones. Por último, para intercambiar entre los diferentes escritorios, simplemente debemos hacer un clic sostenido de cuatro pulsaciones y deslizar para el costado. Fíjense cómo voy alternando entre los diferentes escritorios de forma sumamente fácil. Bien, aquí cambio de pantalla, pero si toco con cuatro dedos, directamente cambio de escritorio. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!